Yo tengo una tía, ella es muy peleona, con todo el que pelea, lo manda a la lona. Yo tengo una tía, ella es muy peleona, con todo el que pelea, lo manda a la lona, pone sobrenombre para no perder. Aquel que es narizón, nariz de guasare, el que es cabezón, mira el mundo al revés. Aquel que es muy maluco, hay que volverlo a hacer, dice mi tía. Mundo al revés, hay que volverlo a hacer, dice mi tía. Mundo al revés, mire ese maluco, hay que volverlo a hacer. Mijo, tú no eres cabezón, préstame la cajuta para comprar un 100 de mango. No tiene comadre, tampoco vecina, si hay una pelea, hay ni muellas de arrima. No tiene comadre, tampoco vecina, si hay una pelea, hay ni muellas de arrima. Es buena los tuyos, efectiva con ella, pelea con los primos, también con su papá. Revienta botella y buena para insultar, cobrando una cuenta le tienen que pagar. Dice mi tía, junto al revés, mire ese maluco, hay que volverlo a hacer. Dice mi tía, junto al revés, mire ese maluco, hay que volverlo a hacer. Rubén, y Naila Jiménez. ¡Jóselo, chévere, ay! ¡Víctor Roda! Peleo con Alfredo y con Don Calisto, Alisandro Mesa, le pego un mordisco. Aníbal Velázquez, caran de caballón, y ya César Castro, más colorado que un gallo. A Gilberto Torres, careca maleón, y Toño el gusano, cuerpo de galón. Dice mi tía, junto al revés, mire ese maluco, hay que volverlo a hacer. Dice mi tía, junto al revés, mire ese maluco, hay que volverlo a hacer. Dice mi tía, junto al revés.